Llegamos a la conclusión que está claro que buscábamos un 9 que nos marcará diferencia. Nosotros teníamos un presupuesto que podíamos disponer de 320.000 euros. 321.000 euros exactamente. A partir de ahí hay una cantidad aceptable pensando en que la liga se te dejan 10.000 más, 15.000 más. Con lo cual nosotros bajamos una sesión que llevamos 3 meses con ella. Y os puedo decir que hubo un momento en que pasamos documentación a las 5 de la tarde. Pasar documentación quiere decir que mandaron el contrato de sesión. Nosotros mandamos el federativo. El jugador iba para firmar todos esos contratos. Pero hubo un club que depositó 25 millones y se llevó la agua. Pero sin ninguna duda, doblando cantidades. No 100.000 ni 200. O sea, ¿cuánto nosotros damos 350? Nosotros 700. Obviamente el equipo procedente ya no hay dudas. Ya no hay dudas. Ni representante, ni no representante, ni dudas, ni nada. Nosotros, la batalla que se nos presenta con ese jugador, con el club primero que lo quería, pues realmente la ganamos. Porque el club de procedencia decide que sea el Racing. Pero al final surge, se les cae un fichaje y acuden a este delantero centro. Y ahí es cuando, bueno, pues ahí decidimos pararnos porque teníamos la seguridad de poder tener este jugador que realmente marcaba diferencia en la categoría porque ha hecho muchísimos goles en la categoría el año pasado. Os estoy estudiando pistas porque tampoco va a ser muy difícil encontrar el jugador. Pero yo creo que no lo debo decir. Pero con estos datos, blanco y en botella. Con ese resto que teníamos, que al fin y al cabo más o menos nos hemos gastado 4.690 y tantos, bueno, pues teníamos una cantidad aceptable para hacer una operación. Pero es que traer por traer, cuando no tienes la seguridad que te marca diferencias con lo que ya tienes, viendo que hemos traído a David Rodríguez, viendo que David Rodríguez ha venido en un estado bastante bueno, falto de ritmo, pero físicamente bastante bueno. Ahí es cuando decidimos que traemos un jugador que nos marca diferencias y nosotros no contemplamos ese jugador bueno de segunda B porque entendemos que entre los que tenemos podemos llegar a diciembre para intentar traer un jugador que marque diferencias. Había esa posibilidad, alguna otra posibilidad también muy interesante de un jugador, pero que yo, debido a que iba con su selección continuamente, hay un momento en que yo le digo que prácticamente se va a perder 12 fechas y que no puede ser. Entonces, preferimos guardar el dinero, el mecanismo del club abierto a hacer cualquier ampliación, pero es que no era posible llegar a esos 600-700, era una operación imposible. Y esa fue la tarde del lunes donde estuvimos al pie del cañón, pues Enrique, Begoña Teresa, todo el mundo intentando cerrar la operación. Resumen, se pasó la documentación, pero no se llegó a firmar. Ahora que cuando te hacen el presupuesto, y a mí me dan mi hoja con lo que me queda y veo todos los fichajes y lo que nos imputa, en el presupuesto total del equipo, tú hay varios apartados que realmente te quedas un poquito apartado de fichas profesionales. Teniendo en cuenta que nosotros hemos tenido que hacer varios jugadores profesionales, o sea, el caso Aitor, Ortuve y tal, son jugadores que no tenían ficha P en segunda división, A. Eso son, se suman 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, ahí se va un dinero. Luego, sociedad social, estamos hablando de 24 jugadores, sociedad social más el cuerpo técnico. En el presupuesto va el cuerpo técnico, más sociedad social. O sea, contempla los 24 jugadores, incluido John Under, sociedad social y todos los premios que nosotros en un momento dado nos pueden imputar. Por ejemplo, os pongo un caso. Ellos, según el baremo y el historial del jugador del año anterior, te imputan directamente los premios. Sin embargo, a otros no se los imputan. Si es una apuesta de nuja que tiene por hacer tres goles 5.000 euros, eso no lo contempla. Pero a un David Rodríguez, por jugar 30 partidos, sí te lo imputa porque ellos, su historial les dice que sí lo va a jugar. Entonces, ellos hacen un estudio que te imputa una serie de cantidades, ¿vale? Luego, el apartado de comisiones a la gente, sociedad social, eso se te va un buen dinero que lo olvidamos. Cuerpo técnico, primer entrenador, segundo entrenador, pero físico. Eso es otro buen dinero. La realidad es que no son los 4.700.000 que hemos gastado exactos en la plantilla. ¿Por qué? Porque seguro que hay un dinero que va a retornar. Que no se van a cumplir esas cláusulas. Pero está claro que están imputadas en el baremo final y así es. Por parte del club, a mí, hay un momento en que me dicen, ahí tienes los 5 millones. Pero el problema es que si utilizamos todas las fichas y utilizamos todo el dinero, hay un momento en que en diciembre no tenemos ningún margen de maniobra. Entonces, traer un jugador como el que queríamos traer, sí. Por eso, Iván dijo, un atacante que realmente marque diferencias. Para un atacante que pueda ayudar, no nos podemos olvidar de Marco Camus, de Sibiero y de Tresaco. Luego, tenemos que tener en cuenta, aunque va a llegar justo, John Ander. ¿Vale? Entonces, hay que sopesar los pros y los contras. Traer por traer en algo que, no digo que sea inferior a lo que tenemos, pero no es superior a lo que tenemos. Yo creo que el que queríamos traer por goles, si era un jugador que venía de hacer muchísimos goles y que quería venir aquí. Pero sobreentiende que el contrato que él tiene es poderoso y destacó que el equipo de Procedida tenía que poner bastante dinero. Pero estaba, porque no, era la opción que más le gustaba en esos números. Pero claro, cuando ya entra un tercer equipo en el cual pone, no fue, o sea, no hubo negociación. Entonces, claro, estamos contra equipos que ya son equipos, bueno, han pagado 8 millones por un jugador. El Almería, en este caso. Un equipo que es capaz de pagar 8 millones de traspaso en segunda división. Yo en España no lo conocía. No es la primera que ocurre. En caso de lesión o en caso de... Yo a mí, el agotar las fichas 25, es que parece que no pasan las cosas. Pero es que no quiero pensar en una lesión de otro portero. Es que, yo es que no sé, voy a tocar madera y mira que estamos trabajando muy bien con Germán. Pero claro, hay que tener cuidado. Es que se lesiona un primero, se lesiona un segundo, se lesiona un tercero. Es que hay cosas raras, es que hay que tener mucho cuidado. Con lo cual, agotar esa posibilidad de la ficha 25. Tú sabes que la liga te permite fichar con el número 25 o dos al 25 cuando ya es la última ficha utilizable. Sabes que el número 25 se utiliza para porteros nada más. Solo cuando no puedes utilizarla con porteros y les dices que no la vas a utilizar con porteros, la puedes utilizar en el jugador. Entonces, el único temor que yo tengo es otra lesión de otro portero. Pero para el resto no, en un principio no. Eso va directamente con las sensaciones que me dan en los días de partido. No podemos engañarnos nosotros mismos. Hemos cometido los errores. Podemos hablar de un margen pequeño de mala suerte. Podemos achacar también al infortunio en algún resultado. A lo mejor, inmercidamente, pero sí cuando tú llegas al minuto 94 y 30 segundos, que faltan 30 segundos para ganar un partido. El otro día vi un partido del Albacete que chutando una vez a puerta, metió un autogol al Pedro Alcalá y se llevaron tres puntos. Luego, defendieron y ganaron tres puntos. Eso es justo o no es justo. Yo, analizando, me sumas un punto y te doy la mano y te digo, mira, tres puntos, tres empates, con sus pros y sus contras, lo doy por bueno. Cuando yo me voy a la cama, siempre es mejorable. Desde el director deportivo del primero a todo el mundo. Pero viendo el equipo entrenado en el día a día y viendo que ese espíritu de competitividad tiene el equipo, con ese espíritu que tiene el equipo, yo quiero pensar que eso nos puede dar para el objetivo, que para mí sería un éxito, que es mantener la categoría. Que se pueda retocar, que se pueda buscar algo más en diciembre, pues no estamos cerrados a nada. Hay mucha competencia, hay jugadores importantes, hay otros que, por desgracia, no van a jugar todo lo que quieran. Bueno, Dios dirá. Ya veremos lo que pasa y ojalá no haya ninguna lesión grave. Recuperemos a John Under, esté en disposición de ayudar y que todo el mundo ponga su granito de arena para que este equipo sea lo que es que pelea los partidos. Que tiene opciones reales de ganar los partidos. Que hay fases que sufrimos, que hay fases en el cual, pues es que hemos prácticamente traído, no quiero mezclar operaciones con fichajes, porque entiendo que Nico y Enzo son jugadores nuestros, pero han sido 10 fichajes reales. Vamos a meter a Lucas, Lucas Díaz, el portero. Entonces, que está teniendo parte activa en este comienzo de liga. Son mucha gente nueva y por un presupuesto que hemos tenido, hay un tipo de jugador que merece la pena tener cierta paciencia para ponerlo en forma, para estar en su óptimo nivel de juego. Y eso hace que, debido a que también algunos han pasado de jugar en equipos con un objetivo distinto al Racing en segunda B y al mismo tiempo en segunda A en el Racing, no es fácil. Cuando veo sobre todo el equipo entrenar, moverse, cómo trabaja, me transmite trabajo y tranquilidad y me transmite sensaciones buenas. Porque tampoco podemos equivocar el objetivo de ir más allá. El calendario no es sencillo. Viene el Cádiz líder, vamos al Rayo Baecano. Para mí, Cádiz y Rayo, los dos equipos gallitos de la categoría, para mí, en mi opinión, y no es fácil. Entonces, cada semana es una reválida. Y nosotros estamos en construcción. Construcción en lo táctico, pese a que el entrenador lo tenga claro. Pero, claro, hay un momento en que una actuación personal de un codo mal puesto, veteranía mal entendida, bueno, tómatelo como quieras, cambia el resultado en cinco minutos. ¿No hacemos falta donde tenemos que hacer? Bueno, hay equipos que eso lo han mamado y lo saben hacer. Nosotros ya sabemos que tenemos que hacer faltas, tenemos que ser un equipo correoso. Ahora bien, en competitividad no nos gana nadie. En ilusión no nos gana nadie. Porque seguimos con esa idea intacta. Y eso es lo que yo me hace ser optimista en la idea de salvar la categoría. su renovación está de hace ya tiempo hablada. Bueno, estamos hablando de que el el agente es un agente amigo que él sabe perfectamente que lo hemos puesto en el escaparate y yo creo que renovará sin ningún tipo de problema. Pero pensar que Aitor es lo que es sin el Racing es cometer un grave error. Es cometer un grave error. Aquí las casualidades la verdad es que son increíbles. Es mala suerte que lo convoquen y que sea el Cádiz el que venga. Porque hay un lateral que está que se come la hierba que es David Carmona pero que no pasa nada. Hay otras soluciones. y ahí está Íñigo hay soluciones en la plantilla también la habría con Toribio y con Kitoko que son dos jugadores que han jugado de lateral derecho. También es mala suerte que los dos también que pueden jugar de lateral derecho no lo pueden hacer porque Kitoko ha jugado muchísimos partidos en segunda división de lateral derecho. Entonces es un cúmulo de circunstancias. Chapuza es que la selección no mira ellos te citan y yo lo que sí me gustaría que como en Inglaterra creo o como en Francia sobre todo que se parara en segunda la segunda es una categoría muy importante en Europa española. Es una categoría que está por encima de algunos equipos de algunas divisiones de primera en algunos países. Yo creo que hay que parar porque hay muchos internacionales. O sea yo condiciono mis fichajes a que no vayan con su selección. Aquí tenemos un jugador que por su cuenta y riesgo ha renunciado a la selección por motivos personales que es Núja Marón. Núja ha renunciado a ir con Gambia porque entiende que su futuro depende pero nosotros no entramos en nada nosotros no podemos permitir que no vayan a la selección. O sea es su deber ir a la selección. Pero en este caso los jugadores como tantos y tantos tienen motivos personales y Núja le trasladó al seleccionador y a la federación de Gambia que no quería ir a la selección por motivos personales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!